¡Mexicanos todos! Me siento muy agradecido por la oportunidad que se me da de dirigirme a ustedes. Siento a la vez el peso de la responsabilidad que para mí esto implica. Debo decirles que yo viví en carne propia el atentado en Tlatelolco, en México, dirigido por Luis Echeverría Álvarez, un asesino de estudiantes. Y después vino Sarinas de Hortari, que fue lo que se dice, y está casi seguro, mandó a matar a Colosio. Eso es el PRI, eso es lo que se arrastraría si Peña Nieto llega al poder. Por lo tanto, tenemos que tener muy segura nuestra decisión de votar por quien merece ser el presidente de nuestro México tan sufrido y tan querido. Desde luego, Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es de mis simpatías. Sin embargo, cuando era género del Departamento Central, le decían López Obrador. Espero que no sea casa ahora, en caso de llegar a ser presidente. Por lo que toca a las damas hermosas que tienen pasas largas, como es el caso de Josefina, de la señora Josefina. Creo que es una mujer muy preparada. No digo más también teosírico. Es el cobrino del país. No es político. Cuadrín. 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 por este ambiente. Señores, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. ¡Mira Juárez! Yo más que nada quería hacerles, ponerles una semillita en su corazón que no sea nomás la fotito de hoy y ya sabes qué, ya ya, ya, ya pasó. Entonces hay que aprovechar este día para sacar contactos. Nos indicamos otra vez, como dijo el señor Buganda, vamos a ir al Dente que está en el 35, aquí tengo yo la dirección, ahorita que termine de hablar les voy a dar la dirección y sacar contactos, señores, 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 porque si no vamos a perder el tiempo y... Yo una cosita les digo. Una cosita más. Yo quiero decir gracias a Occupy Dallas por estar aquí. Si ustedes quieren saber sobre Occupy Dallas, es un grupo que está haciendo, ya sabes, lo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, es un grupo que quiere cambiar la política y la forma que la gobierna governan, porque no han hecho el trabajo que debería. Así que tengo Bucky aquí. ¡Bucky! 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 Pues se encuentran todos los días, es la mañana y la semana, If you want to come and join us and bring your kids, if you have kids in high school that want to learn about politics and how to be a good citizen, please bring them and it will be a pleasure to work with you guys. If they came here in support of us, they're going to come here next week too. Así que yo les prometo que nosotros empezamos a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? ¡Halo! ¡Halo! Una cosita bien rápida y es bien desde mi corazón les digo. Yo ya voté, ya mandé mi votación, emití mi voto el día de ayer, fui a dejarlo al correo que está acá para OKLIS y voté por AMLO. ¡Bien! Ok, vamos a darle la última oportunidad a una persona que nos está pidiendo esta oportunidad para hablar. Después de él ya nos despedimos de... ¿Para tomar la foto? Ajá, bueno, nomás después de él es que nos despedimos para irnos ahí atrás y tomar la voz. Gracias. Yo nomás quiero compartirles algo de mi trayectoria y de lo que yo he venido haciendo y siempre me identificaba en la izquierda. Yo fui candidato por mi municipio hace tres años. Soy del Estado de San Luis Potosí. Y al ser potosino no me limita a, digamos, a trabajar a nivel México. O sea, reconozco. Pero sé y he entendido que tengo que comenzar donde yo soy originario. Allí, desde hace como unos... Desde el 2006 o desde el 2000 para acá, yo he estado en cada elecciones. Ya se formó allí en mi rancho una oposición. Esa oposición se formó de la gente marginada, de la gente más humilde, de la gente que siempre los caciques, los caciques y los católicos están en coordinación con el PRI, con el PAN y el Tampolicismo. Ellos siempre manipulan y manejan las actividades de una parroquia, las obras. Donde las obras, por ejemplo, yo me di cuenta allí en mi municipio, las van dejando, las van dejando a última campaña. Porque el director de obras va a ser el candidato al PRI. Entonces ocupan toda la, digamos, de las provincias, la raza y obligatoriamente los que vayan a votar. Y los que no, pues los compran 300, 200 para los servos. Así es como yo me di cuenta. Al ser yo candidato, me di cuenta porque toqué fondo. Si a mí no me dijeron, yo sé exactamente cómo piensa la gente. Cómo se desarrolla una campaña política en un estado, en una región. Me di cuenta de muchísimas cosas. De muchísimas cosas que realmente no es exactamente el gobierno, ni exactamente los partidos. Es el mismo pueblo mexicano por experiencia de misma comunidad. Esa oposición hoy trae en su candidata una semilla que yo sembré, gracias a mi pueblo, gracias a Dios. Tenemos una muchacha de 25 años que simpatizaba desde, digamos, de que empezamos a, porque es mi prima, empezamos a, empezamos a volver a volver ahí en la ciudad de San Luis. Ella participaba en el grupo plural. El grupo plural es un grupo de, digamos, de gente ya retirada, pero que siempre es sobre la izquierda. La recomendamos. Fue presidenta, la hicieron presidenta del municipio, del Comité Municipal. Y hoy es la candidata del PRD, con muchas posibilidades, con muchísimas posibilidades. Porque allí, por ejemplo, Antorcha ya se dividió con el PRD, es un gancho que le van al PRD. Entonces, hay muchas posibilidades, lo cual me gustaría darles información y apoyarla. O lo que puedan. Yo les puedo facilitar el teléfono, el nombre de ella y apoyarla. Tiene muchas posibilidades. Si llega, sería una base para Andrés Manuel o para la izquierda ahí en esa región. Andrés Manuel, él tiene un compromiso con el Estado de San Luis desde hace como seis años, de ir cada tres meses, cada tres meses, él estaba yendo a hacer estos foros. Y, digamos, allí sí se ha venido creando también el grupo Morena en toda esa región. Pero, necesitamos también que esto no quede aquí. Que esto no quede aquí, ¿me entienden? Necesitamos capitalizar y usar los conocimientos y la fuerza y la comisión o las ganas que uno trae. Organizadamente, estructuradamente. Por otro lado, también les quiero dar a saber, ahorita soy miembro de una organización nacional de hace un año y medio para acá con teleconferencias que tuvimos, California, Chicago, Fines, Texas, y le llamamos el Congreso del Pueblo. ¿Qué es el Congreso del Pueblo? El Congreso del Pueblo es una coordinadora que se está haciendo con líderes de diferentes partidos, de diferentes organizaciones. Y se acaba de formar la comisión, la comisión que va a hacer un análisis y un estudio para ver qué candidatos vamos a apoyar a México, los migrantes, en este caso el Congreso del Pueblo. Ayer tuvimos la teleconferencia de parte de esa comisión, mi voto y mi sugerencia fue a Andrés Manuel, pero ahí se va a debatir. Entonces, posiblemente está entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto que se le dé, digamos, una carta, no sé, pero claro, no nomás le vamos a un apoyo. Vamos a ese endorzamiento, ver acompañado con propuestas, ver acompañado con una política que hemos aprendido aquí los migrantes, que tenemos que tener ese brazo político. Compañero, compañero, está muy bien, necesitamos esa información, pero ahorita estamos aquí, Morena, hablo, ese es el tema que necesitamos ahorita. ¿Puede usted echarle su ronco pecho todo lo que necesitamos ahorita? ¿Vengase al Dennis ahí hablando? No, creo que sí, yo estoy invitado para allá, claro que sí.